El Chicles El Chicles Rangel Buendía cuenta con una orden de aprehensión librada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Colombia por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, ya que se encargaba de la transportación de cocaína y marihuana para su distribución en Estados Unidos, mientras que en México tiene relación con la ejecución de cuatro agentes federales en 2002. El Chicles El Chicles El Chicles